¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Puedes pegarme el armillo? ¿Te lo voy a poner? No sé si lo tienes, ahí lo puedes poner. Bueno, pero sí lo podemos escuchar también. No es posible. Ahí lo podemos escuchar, verdad. Bueno, analicemos el video y miremos, o sea, como es la cosa, pues. Pero, llegaban bailarines de mi casa. llegaba a la gente a bailar. A bailar, lo que se ve, que era un ambiente muy bonito, era un ambiente muy bonito. que era un ambiente muy bonito de comer, no a la gente a bailar. Un ambiente muy bonito, el producto que nunca es la que la comensión, es un ambiente muy bonito de comer. Espalda, lo que más que la comienza, lo que pacientes que tienen, lo que más que las de las de las de las que, lo que más que más que de las de las de las de las partidas... El vio, 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 el vio. Eso es muy bueno. Dejen de demorar. O sea, ha cambiado de contar con la humanidad, que se lo vio en el parque. Yo no sé si lo hacen, tal vez. Porque piensan que eso les va a traer más dinero. Si eso piensan, déjenme decirles que no era así. Porque yo no puedo estar acá a un parque en El Salvador a ver a una señora que se está levantando la camisa y enseñando todo ahí. O no, o no, o no, o no, que quieran venir a ver a otra señora ahí tirada en el parque, tuerqueando y comprando todo. Yo no puedo estar acá a un parque en El Salvador a около 90. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no son todos porque no somos todos la cara es aparte de esa persona que está haciendo pero en estos videos esas personas ya van a tener más precauciones o se van retirando o tratan de no hacer esa actitud entonces de eso se trata y cobran por la foto cuando cada quien va agarrándose un poquito yo me voy a agarrar lo mismo porque a veces de alguna manera yo he hecho algunos videos eso salía en el video del cine porque aparecía un niño besándose dándose besos de lengua entonces ahí está entonces yo como les digo eso a veces se pasa demasiado y nosotros logramos pero nosotros logramos con la intención que las autoridades vengan y tomen el orden de alguna manera como tiene que ser porque no son todas las personas yo nunca he visto haciendo relajos a Beatriz nunca le he visto yendo relajos a ella a ellos cuando a nadie o sea mucho verdad pero claro a veces señalar a veces nosotros señalamos pero no va a venir cuánto nos están señalando en realidad entonces nosotros tenemos que cuidar la plaza verdad tratar de hacer contenido y cuando alguien nos esté afectando es muy malo que nos reunamos verdad y empecemos a hacer